RU RU RUTAS DE AMÉRICA Está viviendo la quincuagésima edición de RUTAS DE AMÉRICA GARAMA, PREMIO, VINOS DE LA CAROLINA, VINO DEL URGUAY VUELVO AL ESTUDIO MÓVIL DE HÉCTOR CARDELINO SEA 100 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS Estamos, Camino Maldonado Permítaseme saludar a dos amigos, uno en Montevideo y otro en Mercedes Al que seguramente se van a plegar algunos de nuestros compañeros El abrazo a la instancia para Oscar Mendes Un anfitrión de lujo Alguien que conocimos en la capital mercedaria En el marco de la actividad del ciclismo Y para Ramiro Giannoni Alguien que fue de hierro realmente Que ya está triste porque dice que no va a poder escuchar el día lunes Las Voces de Radio Ciclismo Nos adherimos a los saludos para Ángel y las señores Un amigazo de Ángel Para Esqueta Martínez Para Ramoncito Martínez Tipo de Fierro Que están siempre en nuestra sintonía Gracias, mis gracias Y Julio y Ana del Parque Valle Que también nos dice Que mañana van a extrañar Que no va a estar RUTAS DE AMÉRICA En momentos dos mensajes de proclamación de protección total para sus cultivos El afán echa sus alas al viento El entusiasmo crece Algunos están por tocar la gloria Los más crispan sus manos en el manillar Inflan el pecho Porque al terminar Expresarán su júbilo entre abrazos y lágrimas Por llegar Que ya es un triunfo Esto es RUTAS DE AMÉRICA Se va terminando Venimos a Estudios Con ayer Bate libre La yerba de todos Ebre estudio móvil De Eitor Carderino Sociedad Anónima 100 años al servicio del país Emitiendo desde nuestros puestos fijos De más a Packing Venta por acción y menor Lima 1704 Gira general grande Celular 097-400-810 Con todo el sabor de Dolce María Sí, el punto justo Fito De las cosas ricas Nos vamos Rodando, rodando Con neumáticos Millán En sus tres casas Toda la indumentaria deportiva Riva Agradece A los equipos Y a la selección urbana Y son Las mallas De RUTAS DE AMÉRICA Juan Carlos 78 kilómetros Aquí estamos Con RUTAS DE AMÉRICA Camino a terminar En la ciudad de Maldonado Es una referencia En el camino De allá Al repuesto de seguro Con más de 80 años Pero ¿Qué pasó? Desde que se bajó La bandera En el polieportivo De Rucha Y hasta este momento Le invitamos a escuchar Y la voz De Roberto Lagarde La carrera Hasta el momento Una presentación exclusiva Pablo de Sí Con la rosada El 27 de marzo Vota Sí En defensa propia Por los viejos Por los jóvenes Por los niños Por todos los que vienen Voto Sí La empresa pública No se vende El campo que recita Y se defiende Los que queremos Que nuestro barrio Tengamos más artistas Que sicarios Somos los sueños Del laburante Las pipas que le meten Para adelante Somos presentes Hemos negado Y que los infelices Sean los más privilegiados Con la emoción De estas rutas de América Arrancamos Esta última La carrera Hasta el momento Del arranque De la última etapa De rutas de América A las nueve horas Treinta y un minutos Se sale a tren controlado Hasta el mojón Doscientos seis De la ruta nueve Para completar Los ciento diecisiete kilómetros Setecientos metros Para llegar a la pista Del Jaüel Pista de ciclismo Hermosa Que tiene Maldonado A las nueve horas Treinta y cuatro minutos Se larga oficialmente La última etapa De rutas de América En su cincuenta edición Con Jorge Giacinti Como líder De la general Y el club ciclista Cerro Largo Como líder Por equipo A los veintiocho kilómetros Trescientos metros Se da el primer premio Sprinter Con la victoria De Santiago Calo Nicolás Méndez Y Fernando Méndez En tercer lugar Luego Se viene La segunda meta Volante A los cincuenta y cuatro kilómetros Cuatrocientos metros Este por el premio De la cima De Granja Fráquia Que tiene la victoria De Nicolás Méndez Sebastián Rodríguez Y en tercer lugar Sebastián Perdón Santiago Calo Para marcar Un promedio De cuarenta y dos kilómetros Cero cuarenta En la hora En estos momentos Esto es La carrera Hasta el momento Y la voz De Roberto Lagarde Compartimos La carrera Hasta el momento Una presentación Exclusiva Sí Con la rosada El veintisiete de marzo Vota Sí En defensa propia Por los viejos Por los jóvenes Por los niños Por todos los que vienen Voto Sí La empresa pública No se vende El campo que recita Y se defiende Los que queremos Que nuestro barrio Tengamos más artistas Que sicarios Somos los sueños Del laburante Las pipas que le meten Para adelante Somos presentes Somos negados Y que los infelices Sean los más privilegiados Por los viejos Voto Sí Por los jóvenes Voto Sí Por los niños Voto Sí Por todos los que vienen Voto Sí Rú Rú Rutas De América Es valor Rutas de América Este son Rú Juan Carlos Perdomo Vamos al contacto Con la ruta A ver qué pasa Y se informa Vida Con vida Va delante de todos Que tiene allí A la vista Nuestro compañero Julián Biencre De la moto El móvil Número uno Y Cidre Cóctel Julio 25 Que nunca falte De cambio Julián Por Ráguity La casa De la batería En este gran premio Y dos de la Carolina El vino De Uruguay Vamos a Milford Va Juan Carlos De vida Con vida Va delante De todos Los cinco Hombres que están Enseñando el camino Con barraca De hierro Que poste Julián Sí señor Así está En la cabeza El grupo Nahuel Hernández Y la rueda Se coloca Amigos oyentes Joaquín Castro El chico El chico de la armonía El tercer Peldaño Para Matías Gómez El hombre De la Olimpia El cuarto Para Jonathan Horno El chico De la operación De Montevideo Y el que cierra Es Gabriel La Raul El quinto hombre El chico De Maldonado Son las cinco Voluntades Que están Que están Citando atención Y vamos a apretar El cronómetro Aquí a la salida Donde están los conos Para saber Qué pasa Con el grupo Que persigue Adelante Con instrumentaria Deportiva Arriba Las mallas La ruta De América Le cedo La voz A nuestro Hombre De la moto Móvil Número dos Escucho Con Urbaina Automóvil Donce Con Barraca De Hierro Y ponse adelante Con instrumentaria Deportiva Arriba Las mallas De ruta Hacia América Patricio Atención Anuncia Supermercado Marisol En una presentación De Farmacia Maldonado Ruta Hacia América En su última etapa Rumbo a la ciudad De Maldonado Rumbo a la pista El Jauela Que está De atrás Para adelante Atención Mateo Mascaraña El de Tacuarembual Se ve Sobre la roja De Santa Lucía Marquitos Cachés El de la Unión Cicletista Maragata Jorge Rossi Está Nicolás Davies Aparece también Allí la presencia Atención De Richard Cantero Juan Adoy Matías Sargón Sube Allí la presencia De Federico Costa Está Atento Rodrigo Sano Joaquín Saso Jaques Gorosito Eugenio Duarte Matías González Está subiendo José Altés Aparece El pastito Carlos Cabrera Atención Seguimos repasando Allí está Bruno Santa Cruz Aparece Fueberico Bolina Está Freddy Perulo Marcelo Pérez Ari Peralta Gastón Rosalilla Erlan Aita Adrián Rodríguez Está Fabricio Anacobreto Nicolás Martínez Richard Cabrera Nahuel García Gastón Robérez Jaques Gorosito Está Matiu Pereira Aparece también Eugenio Duarte El Nacho Braña Está subiendo Jorge Rossi Está Aparecí Acajo Aquinsasso Marcos Cachés La presencia De El Marucho El profesor de matemáticas Tiago Acosta Está Federico Acosta Jove por el otro lado Mateo Mascaraña Carlos Silva Está subiendo Leandro Vidal Atento Paisanú Diego Fernando González Nicolás Fernández Así las cosas El habitado El pelotón principal Para atrás Ollentes de Radio Ciclismo Veracenca Busco el cambio Por batería Enraide La batería Daría a disfrutar Cada destino del Uruguay Los trabajadores Del sector turístico Y esperen con todos los cuidados Informate En Uruguaynatural.com Ministerio de Turismo Julián ¿Tenés la diferencia Del tiempo? Sí señor Vamos a los tiempos Sí Yaguarón Importación Todo para su chévere Yaguarón 16 67 Nos apretamos El top De vino de la Carolina El vino Del Uruguay Un minuto 29 segundos A favor de los cinco Vanguarditas Comandestino Al punto final El Maldonado Amigos oyentes Cinco voluntades Hay dos Del cruce y clima Maldonado Gabriela Rauri Inauel Hernández Joaquín Castro El chico Seline Armonía De traimentos Jonathan Norro De la Federación Ciclista De Montevideo Y Matías Gómez El representante De la Olimpia De Melo Les digo Delante Con indumentaria Deportiva Arriba Pablo Las mallas De Ruta De América Vamos Luis Bertorelli Se escucha En la parte Delantera Del móvil Contacto Ahora Con Pablo Quintana Presidente De la Federación Ciclista Uruguaya Pablo Buenos días Buen día Luis Buen día Para los amigos Que van ahí En el móvil Y toda la Ciencia de la 30 Bueno Ruta de América Está finalizando Costaba Estaba en duda Se hizo Diez etapas El ciclismo Uruguayo Está con vida Lo va a demostrar Esta Ruta de América Bueno Luis Una preciosa Carrera Venimos disfrutando Aquí En esta última Etapa Acompañado De la gente Del colegio Omar Aguinaga Hemos estado Observando Desde el último Vehículo De la De la De la Caravana Hasta Lo que es La cabeza De carrera Y bueno Viene siendo Una preciosa Ruta de América Muy disputada Bueno Felicitar Al Club Segurista Fénix En nombre De la Federación Nacional Por la Organización Seguramente Siempre Alguien va a tener Algún detalle Para Para Manifestar Para corregir Desde la Carrera Pero en el Balance General Nos necesitábamos En contacto Perdimos En contacto Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos Mantener Nuevamente Pablo Quintana Estaba felicitando A la gente De Crucicita Fénix Por el resultado Justamente Que se estaba Regalizando De la prueba Bueno Estamos esperando Un ratito Porque justamente De las denominadas Zonas Negras Que no hay Allí Evidentemente La situación De poder Recepcionar Los contactos Telefónicos Ya vamos a estar En la nota A ver Lo que es Un eco Centro Itinerante Pablo Claro Juan Caúna El centro Para depositar Materiales Valorizables Que pensabas Exchar Por ejemplo Plástico Papel Cartol Metal De ciles Vidrio Entre otros Ingresada Web La intendencia De Montevideo Para saber Donde estará El próximo Eco Centro Tu participación Es importante Montevideo Más limpia Montevideo Más verde Frey Nada Contra Reloj Del desarrollo De Frey En San Daluk Permite que Te desalojen En 10 días Si te atrasas Uno En el pago Enseguirás El 27 De marzo Botar rosado Sutil Pint CNT Bueno Estamos con el contacto De vuelta Pablo Me estaba diciendo De que en el balance Final Más allá De que siempre Hay cosas Para corregir Esta ruta De América Ha sido un éxito ¿Verdad? Bueno A ver A ver Estamos Sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto Bueno Estábamos felicitando Al Closilista Peña Porque digo En el balance General Lo que decíamos La carrera Ha sido preciosa Desde todo punto de vista Bueno Estábamos felicitando Ahí A Marcelo Pérez Al Guito El director general De la prueba Presidente del club A Harry Al presidente Bueno A toda la institución Digamos Por lo que ha significado Esta ruta de América Estas bodas de oro Que organizó El Closilista Peña No tenemos Panamericanos Pero tenemos Que pensar En la vuelta ¿Verdad? Porque la vuelta Está y está La vuelta A la esquina Exacto Luis Venimos trabajando Ya desde hace Un tiempo En la organización De la vuelta La edición Número 77 Seguramente Esta semana Porque nos faltan Yo te había prometido Le había prometido Del ciclismo Que hoy El último día De Ruta de América Estaríamos dando A conocer El recorrido Pero nos faltan Cerrar algunas Intendencias Todavía Y bueno Vamos a esperar Pero esta semana Seguramente Podamos estar Brindando Algún detalle De lo que será El recorrido De la vuelta Que bueno Va a estar Por la zona este Del país Por la zona centro Y por el litoral Ya tenemos Reitero Varias intendencias Cerradas Y confirmadas Pero estamos ahí Ajustando detalles Con algunas otras Y por lo que Lo vamos a aguantar Un poquito Porque Gracias a Rutas de América Y esto también Es bueno Destacarlo Se han contagiado Municipios Intendencias Y no es Realmente La federación Que esté llamando A las intendencias O esté Intentando Ver a dónde ir Sino que ahora Nos están llamando Desde las intendencias Queriendo que la carrera Entonces No es cosa menor No es cosa menor La ruta de América También nos ha servido Para abrir el camino Para entrelazar Para crear la expectativa Y para que la vuelta Sea La vuelta Que todos queremos Y que Por parte del interior Del país El ciclismo Con ruta de América Haya sido Quien ha levantado Y ha encendido Una mecha Después de tanto tiempo De no poder hacer nada Por la pandemia Esta que nos Pegó Y nos pegó Exactamente Por eso Va El doble Agradecimiento Ayer lo decía En otro medio A el club Porque justamente Eso que tú mencionas Luis Yo lo manifestaba En una radio Local En Rocha Bueno Y eso no es Es importante Ojalá la semana Que viene Pablo Ya podamos dar El recorrido Total De la prueba Perdimos el contacto Luis Siempre mejor El original Que la copia Para su Chevrolet Yaguar En importación Yaguar 1667 Teléfono 2908 1136 Vamos a Mantener El contacto Con Pablo Una vez Que podamos Terminar la prueba Es una zona Muy difícil Para Entralazar Las emisiones Intentando De vuelta Sería Poder perecer En el intento Así que Vamos a Dejar la nota Por aquí Y Inmediatamente Que estemos llegando Allí personalmente En Maldonado Vamos a hablar Más detenidamente De todo este tema ¿Correcto? Así que Pablo Te pido disculpas Pero bueno Las ardillitas Se meten en la línea Y hoy me parece Que se metieron Varias ardillitas La niña Cuando terminemos La emisión Estaremos con el presidente Ahora Dale que te dale Carritos Estamos con la vivencia De la vuelta Sergio Vidal Te escucho Con la experiencia Y la Titide de siempre Observando el grupo Que está en la punta Queda cada vez Más cerca La culminación De rutas De América En su 50 edición Extraordinariamente Juan Carlos Sergio En este gran premio Vino de la Carolina Vino del Uruguay Con FM Voces y Maldonado 104.5 Cinco hombres Marcan la punta En punta Como el 5 La Rosada El 27 Se van para Maldonado Dos valores De su tierra De ciclista Maldonado Nahuel Hernández Causán Y Gabriela Rauri Uno De la armonía De los eventos Joaquín Castro Otro Otro de la Olimpia De Mero La presencia De Matías Gómez Y la otra Jonathan Horros De la Federación De Montevideo Cinco voluntades Van Enseñando el camino Con Barraca De Hierro Y Ponce Abriendo la barra Ya con Plungus Son Ciudad Anónima Y la casa Del repuesto Ford Y con este panorama Esta perspectiva De fuga Este quinteto Que va a cara al viento Que dice Luis Ascano Que bien Luis Ascano Pablo Claro que si Si pasa siempre Por óptica Brioso Presenta su comentario Vidrería Greenglass Y distribuidora Sabatini Esta escapada Le viene muy bien Al que hasta el momento Está líder allí Porque le van a quitar Los puntos Así que Nicolás Méndez El líder al momento Y Santiago Carlos II Tranquilidad para ellos La verdad Que estos 5 Se van a llevar Los 3-2-1 Que podría complicar O no Atrás El pelotón tranquilo Rodando Lo decíamos hoy Ya Para nosotros El día viernes El día de la crono Allí se definía Ruta de América El 1-2-3 Siempre Reitero El 1-2 seguro Y el tercero Es pendiente Esos famosos 4 segundos Quizás no se toque Si llegan escapados Se liquida allí La bonificación final De 10-6-4 Que es lo que puede Complicar A Anderson Maldonado Pero Yo creo que Asconegui va a aspirar A el podio Y va a tener que hacer Algún intento Esa es la situación De carrera La solución quizás De llegar al podio Para Ciudad del Plata Que es uno de los equipos Que no ha tenido Satisfacciones importantes En lo que va De Rutas de América Que la ha luchado Sí Pero que no se le ha dado Los frutos necesarios Para estar Un poco más arriba Comentó Ascano Lo presentó Vidrería Gringlas Y distribuidora Sabatini Está viviendo La quincuaguésima edición De Rutas de América Gran premio Vinos de la Carolina El vino Del Uruguay Y distribuye aquí Al Maldonado Marcelo Sinopev Y Natalia Adnulfi Además Está en disputa Pablo El premio De la cima De Granja Franquea El premio Sprinter Vinos de la Carolina El vino Del Uruguay Premio De la Revoler Ya Ya está repuesto El premio El mejor Suba 23 Ministerio de Turismo Uruguay Natural Premio Promesa Olímpica Indumentaria Deportiva Riva Premio Revelación Hidre Cocktail Julio 25 Premio Al más combativo Emergencia 17 27 Estás viviendo Radio Ciclismo Por CX30 Radio Nacional Ponete A rueda De la emoción Pablo ¡Dale que te dale! ¡Charlitos! ¡Charlitos! ¡Ventan George ¡Chavana! Nos vamos a la emoción de la ruta Camina alegre la caravana Pero le caen lágrimas Porque más Un poco más de 23 kilómetros Estaremos en la caída de telón De ruta de América número 50 Nos vamos con la reggae Con FM Voces El de Maldonado 104.5 Y el oficio El Ministerio de Turismo Uruguay Natural Les anuncia a Tomás Supermercado Marisol Donde comprar es ahorrar Y ahora Farmacia Maldonado Abierto a las 24 horas Freddy Fedulo De los Pumas de Cerro Largo Es quien siente el gran esfuerzo En la competencia Después tenemos A Eduardo Oliveira con José Alqués En Eva Roslano También está por aquí Juan Aloy De esa manera Desarruza la competencia En el fondo del pelotón principal Rumbo a la ciudad de Maldonado Venimos a Estudios Con la yerba Mate Libre La yerba de todos Y este es el estudio móvil De Héctor Cardelino Cien años Al servicio del país Emitiendo desde nuestro puesto Fijo de Mavs A Packing Meta Formación y Menor Lima 1704 Gira General Grande Celular 097-400-810 Libre se afirma en la punta Como el Yala Libre en repuesto Para Omnibus Que a menos Mercedes Y Volkswagen En 80 años Entiendo el repuesto Seguro Galicia 12-81 Teléfono 2902-31-31 Se escapó a banda Sarduel de gira A toda velocidad Seguro tiene lo mejor Sardulemanes Se aseguró Los compran Luxe De distribuidor oficial SKF Luxe Yaguar 1665 Teléfono 29-02-2515 Insubir Sociedad Anónima Todo en obra civil y vial Libre en pavimentación Escavenciones Insubir Sociedad Anónima 098-829-898 Domingo 13 de marzo A la hora 18 En la Plaza de San Antonio Presentan el libro De Carlos Hernández Grené El alcalde de San Antonio Dama Zopani Novela biográfica Se están cumpliendo Los últimos kilómetros De los 1.258 Que estos Quijotes Sobre dos ruedas Comienzan A disfrazar Lo que será La gran emoción Y nos acercamos A un lugar realmente Excepcional De la República Oriental Del Uruguay Es la zona precisamente Paradisíaca De Punta Ballena Aquí donde evidentemente Se va a dar también La chance a los ciclistas De buscar premiar En lo que será El premio CIMA En la CIMA Granja Fráquia Fray Marcos Florida Tendremos la última emoción Por los premios especiales Este premio de la CIMA En la CIMA En la CIMA La Agencia de Repetio Porque estamos en carrera Con la PP Calefacción En 095 246 345 Motopovil En julio 25 Que nunca falta Adelante Con el comentario Deportivo Arriba Las mallas De rutas De América Estamos en carrera Y estamos Con la PP Calefacción En 095 5246 345 Con los 5 Van Guardiza Matías Jómez El chico De la Olimpia Aparece Atención Guaxin Castro El de la Armonía Trabaja El Gaby La Rauri De Maldonado El Loquillo Hernández Nos entrega Nahuel Está ahí Ahí también está Jonathan Nornos Federación De Montevideo Son los 5 Que marcan El destino Pero atención De atrás Se viene De atrás Se viene Le voy a buscar Una referencia Para Cono Patricio Robaina Acá están los 5 Octulante Donde Atención Tom Un cartel Que dice 4 kilómetros A la derecha 4 kilómetros A la derecha Vamos a ver Qué pasa Hay gente Que se ha separado Atención La gente está buscando Nos quedamos un poquito Pancho Hay gente Que se viene Aproximando A los 4 Y vienen Como una moto Aquí está La sesión Top Para el patito Carlos Cabrera Atención San Antonio Carlos Cabrera Me ha vuelto A la derecha Fernando Ahí se van los 3 Son 40 metros Que nos separan Con los punteros Mira como la red va El tigre de San Flores Se ha vuelto A la derecha Atención El San Antonio De los 4 Ataques La gente De Florida Ahí está Son 30 metros Para Anahuel Para el Para Fernando Para el pato Cabrera Se van a juntar Van a quedar 8 golizades En la cabeza De la prueba Atención Alma ¿Qué tal el punto? Para el pato Cabrera Atención Atención San Carlos Y vilo de la Carolina El gran vilo De Uruguay En esa referencia En el camino De Ayala El repuesto Seguro Julián Con F M 11 de Maldonado 104.5 Julián Alberto Liencre Gracias Atención Son 8 Están Sigue de largo Sigue de largo El San Antonio Allí Hablando Todo Para buscar Sí señor Le queda todavía El escalón De punta Para sorpar Pero gran Como se estira Y aquí está El patito Cabrera A la rueda Se ubica Para el Vector de Liva Fernando Méndez Un Perro Antino Y después Está Gabriel La rauría Abuelo Enrante Aquí está Matías Gómez Aquí está Jonathan Hornos Y aguanta Sí señor Ahí está El Juaco El Juaco Catron Hombre De armonía De fraimento Llegadito Son las 8 Voltantes Adelante Comeridos Con intupeceria Deportiva Arriba Las Malas De ruta En América Entre los Pinares De esta zona De Maldonado Salieron Misiles Del pelotón Principal De color Rojo Verde Y blanco Tres Unidades En equipo Del San Antonio De Florida Todo esto Que acosa Luis Ajano Que bien La veas Claro Pablo Claro que sí Si va siempre A Opti Caprioso Presenta su comentario Vitinería Green Class Y distribuidora Sabatini Uno De los Equipos Que ha luchado Las etapas O sea Las clasificaciones Quizás no estén arriba En la general Porque situaciones De carrera Así se han dado Solamente estuvo Fernando Méndez En ese grupo De los famosos 15 De los primeros días De la segunda etapa La que se sacó Aquellos famosos 13 minutos Que liquidó Dentro de ese grupo De 15 Estas rutas de América Y bueno Después perdió A ese tiempo Pero El San Antonio De Florida Con Nahue Con Carlitos Cabrera Inclusive Con Fernando Méndez Y también Federico Bolina Por allí Por sus momentos Le han dado Al San Antonio Un impulso impresionante Han trabajado En casi todas las etapas Es muy difícil Descontar Esos 13 minutos Pero sí Que le dieron emotividad No nos cabe La menor duda A ninguno De la caravana El San Antonio Siempre buscó El escalón Para salir A buscar las etapas Para mostrarse adelante Pero allí Pero allí también Ahora Están dos hombres De Maldonado Oscar Larraure Y Nahuel Suárez Esos competidores Que también Le gusta salir A lucharse Y vienen Para Maldonado Junto con Fernando Méndez Que también está allí Quiere decir entonces Que junto a Jonathan En horno Y el trabajo De Joaquín Castro De La Armonía Que también vienen Completando Esos 8 competidores Que vienen de punta Pero rey El San Antonio Es una felicitación Aparte Es de los Diríamos 5 equipos Más fuertes Que tenemos En este momento Bienvenido Ese esfuerzo Ese trabajo De la gente De San Antonio Para el lucimiento Del ciclismo uruguayo Comentó Ascano Lo presentó Vidrería Greenglass Y distribuidora Sabatini Estás viviendo La quincuajésima edición De Rutas de América Gran premio Vinos de la Carolina El vino Del Uruguay Sergio Vidal Lo tenés Allí a la vista Los hombres Que están en la jugada Impresionante El final Para el Chima Juan Carlos En la Chima Granja Francia Fray Marcos Florida Demoledor Paso Del San Antonio De Florida Con Carlitos Cabrera Fernando Méndez La vuelve Suérez de Lina La figura De la Olimpia De Nelo Con Matías Gómez Joaquín Castro Y Sorata Lugro Y Abuel Hernández Esos los que vienen De punta Sergio Como el de C Con la rozada Los delincente Normal En la defensa propia Gabriel La raud Y Sorata Norro De la producción De Montevideo Se vienen Se vienen Para la emoción De encima Y rodando fuerte Con neumáticos Millán Millán 33 360 Carlos María Ramírez Y Luis Vaya Verde Les informa Vida con vida Va delante De todos Carlos Emotivos Cuesta abajo Curva Son los que van A encarar Y mi Dios El repecho Que van a tener Curva Repecho Curva Repecho Emotividad Plena Vamos a ver Que está pasando Escucho A lo que es Con Urbaina Emoción Tras Emoción El mal dorado Patricio Con barraca De hierro Que ponce De cambio Si por la Y de batería La casa De la batería En este gran premio Vino de la Carolina El vino Del Uruguay Esperamos el momento Pero mi Dios Que lindo Rutas de América Convocó un mundo De gente Aquí se está Gestando ya El rito Para el embalaje Un tubo humano Maldonado Impresionante El final Este embalaje Vamos Julián Liencre De cambio Julián Por la Y de batería La casa Sin batería Automóvil De su de cóctel Julio 25 Que nunca falte Ya estamos en el punto Donde se va a arreglar Este embalaje Por el premio De la cima Amigos Oye Comienzan Los hombres A trepar Vamos Ya estamos Ya en el punto De donde se va a realizar Este premio De la cima Amigos Para ver Que sucede En esta última etapa De Rutas de América Cuando se van a venir Los son chupunteros Atención Ahí está Con Fernando Méndez Se viene Fernando Méndez El chico de Maldonado Ahí está Fernando Méndez Fernando Méndez Gabriel Arrauri Gabriel Arrauri Primero Primero Fernando Méndez Segundo Arrauri La tercera Para el Pato Carlos Cabriera La cuarta Nahuel Juárez Lima Junto con Nahuel Hernández Pero atrás Se viene el líder Se viene Ander Sol Maldonado Atención Ander Sol Maldonado Lo trae a la rueda Jorge Jacinti Lo trae también Agustín Presa Elvio Elborcer Amigos Y está El chico Cerrado Darwin García Bueno Bueno Desatado Con este Lo que sucedió En el pecho Amigo Punta bochera En el subo Primero Como el ciclo La rezada En el indecente De Omar En Sobotá Siga En defensa propia En el top De vinos De Carolina El gran vino De Uruguay El oficio Del ministerio Turismo Uruguay Natural Estamos por excelencia En un previo En un lugar Que el ministerio De turismo Bueno Significa Mucho PBI Para nuestro querido Uruguay Han quedado Atrás Planicie Bordearon Campos Remontaron Cerros Y repechos Como el que recién Accedía Los ciclistas Resbalaron Por las Ondanadas Cruzaron O llegaron Bólidos Por pueblos Y ciudades Y ahora Es la convocatoria Final En la pista De la ciudad De Maldonado Este gran premio Vinos de la Carolina Por trayectoria Y calidad El gran vino Del Uruguay Juan Carlos Quien fue primero En el premio De la cima Como el ciclo En la rosada El 27 de marzo Votas Y en defensa Propia En la cima En la cima Granja Francia Fray Marcos En Florida Informa Informa Con vida Con vida Con vida Va adelante De todos Primero Fernando Mendes El Fernandino Del San Antonio De Florida La segunda ubicación Para Gabriel Arrauri El defensor También del Cruz ciclista Maldonado Y tercero Carlos Cabrera El guicholense El Pato Cabrera Del San Antonio De Florida Llegaron rodando Fuerte Con neumáticos Millanda En sus tres casas Porque estamos en carrera Con AP Pica la infección Y 095 2, 4, 6 3, 4 5 Informa Vida Con vida Va adelante De todos Ahora si Luis Ascano Se terminaron Los premios Especiales Y hay ganadores Y llegan Al final Que bien La ve Ascano Claro que si Con Opti Cabrioso Presenta su comentario Pedrería Gringlas Y distribuidora Sabatini En una definición En una subida Impresionante Con curvas Allí Fernando Méndez El hombre De Maldonado Que defiende El San Antonio De Florida Logra Quebrar A Gabriel Arrauri Del cruz ciclista Maldonado Y El competidor También del San Antonio Hay que decir Que ninguno De los tres Estábamos observando El premio Sisma Tenía puntaje Así que De esta manera Entonces Nicolás Méndez El hombre De Rocha El hombre Que defiende Al barrio Artigas De 33 Logra Con 23 puntos Ser el primero Segundo Queda Santiago Calo Calo De la La Roja De Santa Lucía Y tercero Sebastián Rodríguez El competidor Del amanecer De esa manera Entonces Se viene desarrollando Lo que corresponde A los premios especiales Y vamos Vaya Novedad Calo gana uno Y segundo Nicolás Méndez El premio Sprinter Y el premio Sisma Quedó al revés Nicolás Méndez Primero Y Santiago Calo El segundo Eso es lo importante Como que se estuvieran Compensando uno al otro Con un primero Y un segundo puesto Esa es la forma También de competencia Que hay Cuando los rivales Se llevan bien Y no tienen inconvenientes Hay que llegar Para estos dos guerreros Que se han llevado Los premios especiales Atacó Anderson Maldonado Ese repecho Pero es muy difícil Desprender a la gente Es muy largo Comentó Ascano Lo presentó Vidrería Greenglass Y distribuidora Sabatini Estás viviendo La quincuagésima Edición de Ruta hacia América Gran premio Vinos de la Carolina El vino Del Uruguay Ya les doy Compañeros de estudio Porque hay novedades Vamos a la ruta Automóvil De Sidrecon Del julio 25 Que era un gafal De con FM 12 Siente maltrado 104.5 De cambio Julio Alian Cris All right En la casa De una batalla Atacó Arquita Arquita Agüen Soarelliva Fernando Méndez Matías Gómez Gabriel Larrauri Y el chico Agüen Hernández Son 2 4 6 9 Voluntades La que Troncita Aquí en la cabeza Pero se viene El ciudad El ciudad El plata Nos vamos a quedar Un poquito Pancho Para ir Tomar la diferencia Con el Ciudad del plata Ahí en ese rinconcito Y el esquivista Lo va En el pasaje Para ver Qué pasa Dónde está Gabriel Dónde está Roderías Conegui Así está Roderías Conegui Atención Acá se viene Acá se viene Sí señor Aquí está Mariano De Pino Roderías Conegui Cito Núñez Pablo Troncoso Pablo Troncoso Mira cómo están Se van a juntar Con Mariano De Pino Roderías Conegui Se juntan También Cito Nicolás Núñez Aparece Pablito Troncoso Hay más invitados Para este almuerzo Que se va a definir Ahí el valorado Ataca El pato Saltó El pato Hacia la En distancia Ahora se acomoda También la presencia De por rato A ver Qué sale a buscar Así están Las cosas Amigos Mira cómo Se cuida Tratando De buscar Aparece El punto Final Así está Moviéndose También El competidor Cito Nicolás Núñez El chico De aparecer Aquí Se empieza A mover Y acá Hay dos hombres Que se van Y se van Buscando A ver Ahora sí Amigos Allí hay dos Pedalistas Que se van En forma Solitaria Tanto de tomar La diferencia Con respeto Al grupo Con más de 100 metros Ahora Acá vuelan Acá están Con las dos Aquí están Las tres Voluntades Ahora se juntan Que están Juntando Fertando Verde Cito Nicolás Oye Poblito Tronco Acá Cito Cito Núñez A la Pera Lo lleva A poquito Tronco El tercer Peldaño Para hacer Tanto Verde Son las tres Voluntades Que van Sí Señor Cero Tanto 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 Ahí están Los tres Miramos Para atrás Para ver Qué pasa Amigos Podría que nos acercamos Al final De la zona Aquí el vejo Nos está finalizando Ruta de América Venimos a estudios Con la yerba Mate libre La yerba De todos Con nuestro puesto Fijo de más Packing Ventas Por mayor y menor Lima Diecisiete Cero Cuatro Gira Grande Celular Cero Noventa y siete Cuatrocientos Ochocientos diez Vuelvo al estudio Móvil De Héctor Cardelino Sea Cien años Al servicio Del país Cuántos Ya Fajentando Roberti Por dónde Entra La caravana De ruta De América Quedan Aproximadamente Unos diez Kilómetros Se continúa Por Luis Alberto Herrera Se cruza Por ruta Treinta y nueve Se continúa Por la Perimetral Derecho Hasta la Pista De ciclismo Con Coso El aparecerá Sisto Núñez Es una Guerra De horarios En el final De la prueba Con todo El sabor De gol Que varía El punto justo De la Costa Rica Vamos a Conor Vamos a ver Qué pasa Otomóvil Dos De barraca De hierro Segepose Adelante Patricio Con Hace una Una vorágine Espectacular En busca Del final Julián Lienquere No sé Si estás Por allí Todavía Y si no Conor Vaina Se viene Al frente Con los Hombres Que están En la Vanguardia Mi Señora Acá Estás Va Como Camina Fermat Núñez Sisto Nicolás Núñez Y Pablo Troncoso Que están Depegando A unos 150 Métros El Está El Grupo Que Se Sigue A este Terceto Ahí Está Sisto Núñez Cómo Le Quiere Le Contar Este Minuto 17 Que Le Lleva Jorge Casi Si Se Viene De Atar También Amigos De Gente Nos Vamos A hacer Un Final Vamos Que Vuelve Con Nuestro Querido Ustedes Adelante Con Indumentaria Deportiva Arriba Las Ballas De Ruta Hacia América Dale 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 Que Te Dale Se Viene El Final De Ruta Hacia América Carlos Pintan Con Sabana Y La Emoción Que Alberga Al Pueblo Fernandino Está Todo El Mundo En La Calle Esto Es Espectacular Quien Llama Vamos A La Motobovil Cidra El Coctel Julio 25 Que Nunca Falte Adelante Julián Alberto Y Y Y Crejón Acuari La De Pero En los 1520 AM Gracias Compañeros Anuncia Anuncia Supermercado Marisol Donde Comprar Es Ahorrar Y Ahora Faro Final De Esta Edición La Última Estapa De La Número 50 De Rutas Américas Adelante Compañeros Es Informa Vida Comida Adelante De Todo Cierro Juicio El Ministerio De Turismo Uruguay Natural Una Caravana De Autos Al Costado De La Ruta Permetral Esperando Para Cotejar Con Aplausos Y Saludos Vamos A Conor Rubaina Estamos En Los Últimos Kilómetros Dale Que Te Dale Conor Atención Acá Al Ramos De Gabriela Láutica Maldonado De A Buen Suárez Lima Está Fernando Mendes Anderson Maldonado Allí La Presencia De Robert Azkoneghi Aparece Matías Gómez Avelantate Un Poquitito Allí Está Con Crescia Gente El Líder De La Clasificación General Ahora Se Les Une El Bior Cien El Hombre Del Náutico De Bocal Cumpre Avelantate Un Un Puntito Más Ahí Acá Está Vamos De Atrás Avelante Con Desperador Sin Hijo Al Por Sen Larrauri Suárez Lina Méndez Maldonado Allí Está Mariano Espino Robert Azkoneghi Estudiendo A Tres Un Poquitito A Sinti Allí Está El Gran Más Fuerte En La Provincia De Curo Va Ver A República Argentina Cada Vez Acaricia La Gloria Acaricia La Cinco A Tres De Ruta De América El Hombre Arrauri Atención La Gente De Olimpia De Vero Con La Tres Sonar De Los Que Están En Estos Momentos En Punta Con Jorge Sinti Es Un Amor Argentino Acaricia Cada vez Más Cerca Ruta De América El Pueblo Largo Grande Tremio Vino De Carolina Y Vino Del Uruguay Que Distribuye Cal Maldonado Marcelo Sinovev Y Natalia Impresionante Realmente Contagia Da La Piel De Gallina Aquí Lo Que Es El Público En La Llegada En Este Lugar Esplendoroso Que Tiene El Deporte Del Ciclismo En La Ciudad De Mandonado En La Pista Del Jaguel Vino De Carolina Día Día Convertimos Y Sentimos Un Gran Vino De Carolina Seguimos En Punta Como El Sí Con La Rosada El 27 De Marzo Vota Sí En Defensa Propia Informa Vida Con Vida Va Delante De Todos Es Impresionante Maldonado Gracias Fernandino Vas A Recibir Nada Menos Que La Edición 50 De Ruta De América Se Florea Cerro Largo Se Florea El Gringo Chacengi Luis Vamos a La Motomóvil Atricio Atento Intenta Saltar Allí En el Gran Premio Vino De La Carolina Pila Para Atrás Allí El Hombre De San Antonio De Floribán Agüentro de Lima Se Sinti A La Rueda Arrancones Y Más Arrancones Imponente Entran Y Salen Ahora Ya Lo Toma El Suárez Lima Igual Se Mantiene La Cabeza El Grupo Agustín Moreira En el Segundo Pelario Corsese Asís Que El Mayor River De La Clasificación General En el Tercero Cuando Atento Que Otra Vez Intenta Saltar Suárez Lima El Tigre De Tambores Quiere Llegar Primero La Pista De Punta Trece Primero Como El Cinco La Rosada Y El 27 De Berzo Botasí En Defensa Propia Imponente Sinceramente Imponente Si Le Faltaba Algo A Esta 50 Edición De Ruta De América A Lo Que Vimos Durante El Camino A Lo Que Vimos En Las Rutas Por Donde No Habían Casas Y Estaba Lleno Si Algo Le Faltaba A Este Coronario De Rutas De América Es Esta Llegada Imponente Por Todos Lados Público Por Todos Lados Le Vamos A Pedir A La Gente Que Cuando Ingresen A La Pista Los Corredores No Se Vayan A Pasar De Un Lado Para El Otro Para Ver La Llegada Del Otro Lado Queden De Este Lado De 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 Vamos Vamos A Poder Tener Un Final Como Realmente Merece Esta Ruta De América No Pasa De Vivan El Deporte Festejen Tienen Aliento Pero Pongamos Las Cosas En Su Lugar Para Que Todo Termine En Una Perfecta Fiesta Deportiva El Cielo Fernandino Asoma Con El Sol En La Timidez Pero Brillante En Los 50 Años De Ruta De América Va A Caer El Terón Escucho Julián Bien Que En El Punto De Llegada Si Señor Muchas Gracias Está Totalmente Colmado La Pista De Maldonado Para Recibir Esta Última Etapa De Ruta Hacia América Que Cantidad De Gente Realmente Espectacular Los Recibimientos De Los Diferentes Puntos De Nuestro País Cuando Llega Nada Más Y Nada Menos Las Rutas Y Ahora Comenzamos A Preparar Para La Que Se Viene Vuelta Ciclista Del Uruguay Adelante Ustedes Un Gran Tremio Vinos De Carolina Y Gran Vinos Del Uruguay Vamos A La Motomovil Dale Que Te Dale Con Rubaina La Raca De Hierro Que Ponce Adelante Con Indumentaria Deportiva Arriba Las Mayas Rutas De América Imponente La Gente Salto Pablo Troncoso Se Lleva La Rueda Elvio Almorocin El Del Partido De Loba De Zamora Con La Malla De Náutico De Boca De Cufre No Sale A Correa Suárez De Lima Está Mariano De Pino Fernando Méndez El Patito Cabrera Robert Asconegui Anderson Maldonado Agustín Moreira Allí Está Gabriel Larrauri Se Acomoda Jorge Casim Cada vez Acaricia La Gloria Vamos A Entrar En La Pista Sisto Lúñez Estará Buena Hernández Causán Allí La Presencia Amigos Oyentes Matías Gómez Sarabia Va Troncoso Val Del Pénix Amigos Oyentes Atento Julián Entramos En La Pista Con Troncoso De Punta Allí Está La Tricolor De Camino Maldonado Troncoso Quiere Ganar La Etapa Final Que Lindo Final Para El Feirí Dale Que Te Dale Julián Gracias Amigos Oyentes Recorre La Flamante Pita Que Tiene La Comuna Departamental De Maldonado Donde Aquí Se Pratica El Ciclivo Este Deporte Que Convoca Y Miramos En La Instancia Comienza A Saborear Cada Rincón De Cerro Lardo Cada Rincón De Ese Departamento Lejos De La Capital Cerro Largo Está El Quinquenio Cerro Largo Busca El Quinquenio Con Jorge El Tonto El Tonto Pablito Troncoso De Pegado De Le Viene Tu A La Barba Para Tratar Reubicar Los Amigos De Centres Que Final Tentro Maldonado Ahí Ahí Está El Vuel Morten Ahí Está El Vuel Morten Con Presión Hace Ahí Está El Competidor El Vuel Morten Segundo Paulo Atención A Tercera Ubicación Ahí Está Para Jorge Sede Soto Gato Ruta De América Jorge Yaciti Gato Ruta 50 Va Para Cerro Largo Para Rigo Ahí Está Matías Joven Matías Joven Aparece Bruno Santa Cruz Rodríguez Está Vuelta Adelante Aquí Llega Soto Aquí Está Sebastián Correa Carabajo De Rigo Para El Final Vaya Para Este Canto Desde Hace Guar Río Branco Desde Río Branco Para Puerto A Tupapae En Tota Región Del Contorno Geográfico De Querido Cerro Largo Esa distante Como Tenían Los Barrios Allí En El Rincón Mendoza El Popular Hasta La Cuchilla De Las Flores Allá En El Barrio De La Zona Norte Barrio García Allí En Todo Su Plendor El Hipódromo Del Collato De Cigas Barrio Sontra Los Diferentes Barrios De La Capital Menes De La Vigaravilla Que El Uruguay Melo Que Es Capitán Del Departamento Cerro Largo Se Lleva La La Vision 50 Se Lleva La Cinco De Corrido El Quinceño Para Incribirse En La Página Más Grande De La Historia Del Ciclipo Uruguayo Menteja Cerro Largo En Todos Sus Rincones Ganó Jorge Chaciti Jorge Chaciti Segundo Para El Competidor De El Chico Agustín Boreira Ahí Más Arriba Santiago Ahí Está Erlana Está Erlana Está También Arriba Al Aquí Está Facundo Piri Está Bala También La Bandera Aquí Está Con Nuestro Querido Daniel Gutiérrez Que También Está Presenciando Aquí Hay Más Rivo Ahí Está Para Bauto Cope De Ferreira Aquí Está También Joaquín Castro Al Punto Final Comienza La Intentación Unidades Finalizar Cata Perico Costa Ahí Está Chaque Gorocito Lucas Tulla Al Punto Final Ahí Está La Presencia De Bienito Dinero Con Marcelo Lanz Más Punt Más Final Acá Está Carlito Gallardo Atención Carlito Matías Maggiore Matías Maggiore Richard Cabrera Acá Está Santiago Bocano Se peteca El triunfo De la Baja Roja Junto Con Leandro Vidal Y Junto Con Mateo Bascarallas Vamos A ustedes Adelante Con Indumentaria Deportiva Arriba Las Mayas De Rutas De América En el Top De Vinos De Carolina Y El Gran Vino De Uruguay Estuvo Primero Como El Cinco La Rosada El 27 De Marzo Botas Sigue En Defensa Propia Anuncia Sergio Vidal Supermercado Marisol Donde Comprar Es Ahorrar Ahora Farmacia Maldonado Aquí Muy cerca Abierto Las 24 Horas Esta Noche Se une El Carnaval Con El Ciclismo El Menos Ganador Individual Cerro Largo Ganador Por Equipos El Cruce Ciclista Cerro Largo Festeja Festeja Los Arachares Quinto Descorrido Quinqueño Ruta América Que Desarrollar Otro Año Y Cuadrísima Edición De Ruta De América Que Transmitida Por CX30 Radio Nacional 1130 AM Hoy Especialmente Me imagino Como debe Estar Allá Pablo Radio Acuarela De Melo 1520 AM Y aquí FM Voces De Maldorado 104 4.5 En este Gran premio Pablo De Vinos de la Carolina El vino Del Uruguay Que distribuye El Maldorado Juan Carlos Distribuye Aquí El Maldorado Marcelo Sinovem Y Natalia A Solucir Vamos a Informa Juan Carlos De Vida Con Vida Más Delante De Todo Sarachan Sergio Vidal Fue 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 Ganador Ganador La Etapa Aquí El Maldorado Informa Vida Comida Más Delante De Todo El El Marcelo El Hombre De La Buena La Segunda Ubicación Para Pablo Troncoso Del Fénix La Tercera Para Jorge Soto Venimos a Estudios Con Yerba Mate Libre La Yerba De Todos Este Es el Estudio Móvil De Héctor Carderino Sociedad Anónima Cien Años Al Servicio Del País Con Nuestro Puesto Fijo De Más Packing Venta Por Ayer Menor Lima Diecisiete Cero Cuatro Ginar General Grande Celular Cero Noventa Y siete Cuatro Trecientos Ochocientos Diez Te vi Decir El Argentino Que es Que es El Náutico Del Náutico De Boca De Cufré A Oficia Ministerio De Turismo Uruguay Natural Informa Vida Con vida Vas Delante De Todos De Cambio Si Carlitos Ventancor Sabala Por Ráguite La Casa De La Batería Vamos a Montevideo Para que nos cuente Detalles Finales Del punto De vista Estadístico De lo que Ha sido Rutas De América Con un Brillante Desarrollo Auspicia Ministerio De Turismo Uruguay Natural Informa Vida Con vida Más delante De todos Anuncia Supermercado Marisol Donde comprar Y cerrar Ahora también Mayorista Delta Del Tigre Y Ciudad Del Plata Le cambio Chopraite Majo La Casa De La Batería Y culminado Los 117 kilómetros 700 metros De competencia Que se disputaba En esta última etapa De Rutas De América Que unió Rocha Con Maldonado El ganador De esta etapa Fue Elvio Alborzen Y lo hizo Con un tiempo Un tiempo De Yaguar En importación Todo para su Chevrolet En el Yaguar 1667 Dos horas 43 minutos 43 segundos Y lo hizo Con este promedio De marcha Un promedio De huevos Y productos porcinos De Granja Fraquia Fray Marcos Florida 43 kilómetros 140 metros En la hora Para los que fueron Primeros Primeros Como el sí Con la rosada El 27 de marzo Votá sí En defensa propia Primero Elvio Alborzen Segundo Pablo Troncoso Y en tercer lugar Jorge Jacinti Ya que estamos De cime Jorge Soto Perdón Jorge Soto Ya que estamos De cime Majo Los ganadores Del premio De la cima De Granja Fraquia El ganador Del premio De la cima Fue el competidor Nicolás Méndez En segundo lugar Fue Santiago Calo Y tercer lugar Para Sebastián Rodríguez Y los ganadores Del premio Sprinter Pinos de la Carolina El pino Del Uruguay El ganador Del premio Sprinter Fue Santiago Calo Segundo lugar Para Nicolás Méndez Y tercer lugar Para Erlanahita Me voy al estudio Móvil De Héctor Cardelino Sea 100 años Al servicio Del país Plundo Yo soy Adán Orimá La Casa Del Repuesto Foro de Galicia 1237 La Dirección Foro de Montevideo Envíos al interior Telefono 2908 5708 Sidra y Cocktail Julio 25 Deliciosos y refrescantes Sabores frutales Intensos Vienen muy bien En todo momento Descubrir y probar Y disfrutar En sus diferentes preparaciones Sidra y Cocktail Julio 25 Con un cafalte Pedidos al 098 332 524 Vamos a ver Si tenemos el contacto Con nuestros compañeros Para obtener El cuarto Y quinto lugar En el arribo Aquí a la ciudad De Maldonado En la pista Con un público Que desbordó Aquí las instalaciones En una postal humana Y de colorido Realmente extraordinaria Y se está Informando vida Comida Más delante de todos Está la línea abierta Para la motomóvil Número 2 Con Coro Patricio Rubaina Y Barreca de Hierros Que pose Para el reportaje Habitual Con el ganador En este caso De Ruta de América 2022 Gran premio Pablo Vinos de la Carolina Distribuye En Maldonado Mi querido Juan Carlos Vinos de la Carolina Marcelo Sinobev Y Natalia A Dinolfi Seguimos Rodando Rodando Con Neumático Millán En sus tres casas Vamos a la motomóvil Gracias Carlitos Ya estamos con El planillado Entonces La primera ocasión Fue para Elvio Alborzen La segunda Para Fabrizio Troncuso La tercera Para Rodríguez Conegui La cuarta Para El Chico Para un poquito San Antonio Fernando Méndez Fernando Méndez La 1, 2, 3, 4 Y la quinta Para La Grifa 173 Que le corresponde Amigos oyentes Al representante Anderson Maldonado No Anderson Maldonado Anderson Maldonado Y son los cinco Ahora Ya tenemos María A ver Springten Quedó primero El 251 Santiago Calo Segundo lugar Para Mendes Nicolás Méndez Con 10 puntos Primer lugar Con 12 Y tercero Fue Para Aitan 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 Número 72 Con 9 puntos Con 9 puntos Y el de cima Quedó primero Mendes También Con Con 23 puntos Segundo Santiago Calo Con 21 puntos Y tercero Fue La vuelta Hernando Perdón Sebastián Rodríguez Con 9 puntos Andrés Andrés Gracias María Estamos viendo para la vuelta Julián Cinti Jorge Soto Francisco Violás Pablo De la batería De la batería Estamos con Jorge Ciacente Ganador de esta 5G Sintención de Rutas de América Para el club Cerro Largo Felicitaciones Jorge Bueno Te mostraste la categoría Jerarquía La clase Que indudablemente Tiene Un gran deportista En esta historia De Chiquet Bueno Muchísimas gracias Agradecer A A mis compañeros A toda la gente Del club A A todos los que Los que están La verdad que Estoy emocionado Como si fuese La primera vuelta Que les he ganado A mi familia A mis hijos A mi señora A A los que No están Que estuvieron Y no están Muchas gracias Bueno Una emoción muy grande Sin duda Jorge Sí La verdad que Que sí A esta edad Cumplir un sueño No es poco Y Y con toda esta gente Que se lo merece Por el esfuerzo Por la confianza Que me dieron Por mis compañeros Que Son grandes ciclistas Y Seguramente También se merecían ganar Y me dieron la oportunidad Voy a estar Eternamente agradecido Siempre me dijeron Que Que bueno Que el ciclismo es duro Que es sacrificado Que no te da nada Yo siempre dije Que si volvieran a hacer Diez veces Las diez veces Volvieran a hacer ciclistas El profesionalismo ¿Cómo te lleva esto Indudablemente? Esto es sacrificio Esfuerzo Entrarse todos los días Dejar muchas cosas de lado No bajar nunca los brazos Hay malos momentos Pero siempre Seguir luchando Por los sueños Los sueños Son nuestros futuros Sin duda Que hicieron una buena estrategia Una buena táctica Para quedarse con esta Ruta de América Y con un gran rendimiento Como el tuyo Como el Piojo Presa Como Agustín Moreira Agustín que está también En gran momento Y bueno Y también Hay que resaltar A Hernán Silvera Hay que resaltar A Michael Tavares El botija de Río Branco Que tuvo que abandonar La competencia A todos Cada uno A Michael Pimentel Me olvidaba El negro Todos hicieron su trabajo Y la diferencia Que hacen los equipos Que ganan Es la unión Pasa en todas partes Del mundo Hay gente Que por ahí No lo entiende Y yo siempre digo Uno tiene que correr Para ganarle a todos No para ganarle a un corredor O a un solo equipo Nosotros corremos Para ganar carrera No le queremos ganar a nadie Queremos ganar carrera Y no importa Quien gane Mientras gane La camiseta Y eso hace La diferencia Y por eso Se han ganado Cinco Rutas de América Y yo creo que Vas a estar en la vuelta Sí Sí, sí En la vuelta Sí Yo voy a correr Seguramente Hasta el 31 de diciembre Del 2022 Tengo un contrato Con el Cerro Largo Lo voy a cumplir Y bueno Y después Veo Pero Creo que cargás por etapa La vuelta Va a ser la vuelta Jorge Sin dudas Te seguiremos disfrutando Andás a festejar Te lo mereces Y bueno La alegría Sí, sí La verdad Que muy feliz Siempre ganar Te da felicidad Cuando Los triunfos Son más importantes Es más felicidad Así que bueno Gracias a todos A ustedes Gracias Al Uruguay Por haberme Abierto los brazos De hace muchos años Desde aquel 98 Cuando tenía 22 años Y vine a correr Con la selección Y gané la vuelta Hasta el día de hoy Siempre me han tratado Muy bien Son gente muy cariñosa Muy amable En mi segundo hogar Yo siempre digo Yo vivo En otro país Dentro de un país Que es la República De Córdoba Y esta es mi segunda casa Gracias Jorge Gracias a ustedes Jorge Jorge Yacinti Ganador De Rutas de América En un reportaje Especial Terrepago Progreso De Sergio Rosso Vas a querer Volver Yacinti Yacinti Yacinti